Música Te contamos que estamos ya preparando la última presentación del ciclo de Maipú en Concierto, este ciclo de música popular que se ha desandado durante todo el año, toda la temporada con mucha concurrencia de maipuenses y a la espera de este gran cierre con la figura de César Banana Pueyrredón así que contentos de recibir a este ícono, podemos decir, de la música nacional y del rock nacional, porque bueno, nace primero con una banda ya por los 70 y después se dedica, solista, como solista, a interpretar y bueno, hay diferentes, un montón de temas famosos que tenemos de él que nos han, a muchas generaciones, realmente la hemos disfrutado y hemos vivido con su música, diferentes distancias de nuestra vida así que creo que va a ser una buena propuesta para todos los maipuenses para poder compartir, como viene siendo cada momento de Maipú en Concierto pero bueno, esta figura creo que amerita que todos estemos ahí en el teatro acompañándolo, creo que es una gran figura de la música nacional así que los esperamos el 22, el sábado 22 que también está en el marco este cierre de Maipú en Concierto de lo que son los festejos, ya se vienen del Día de Maipú así que comenzamos festejando con este sábado con César Banana Pueyrredón en el Teatro de la Sociedad Italiana a partir de las 21.30